Bueno, voy a estar en el enlace telefónico, ya está en la línea el periodista Eli Castillo de Morelia, Michoacán, del portal informativo Changunga, porque hay una manifestación, hay un duelo nacional, hay protestas, hay exigencia de justicia por la muerte del comunicador Salvador Adame, de Michoacán también, ha aparecido calcinado en esta semana después de una búsqueda de varios días de que se haya producido su secuestro. Eli, buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Bueno, bueno, sí, ¿se cortó la llamada? Se cortó la llamada con Eli Castillo. Vamos a tratar de recuperarla, déjeme decirle que en la Ciudad de México, en el Zócalo, frente a Palacio Nacional exactamente, periodistas de la Ciudad de México colocaron un gran letrero en el piso, lo pintaron diciendo Prensa S.O.S., el mismo que también se dibujó en Morelia, Michoacán y en otras partes del país, como una protesta también silenciosa de los trabajadores de la comunicación. ¿Ya tenemos a Eli? Todavía no. Vamos a intentarlo. En Morelia, Michoacán, fue la plaza Melchor Ocampo, donde expresaron la protesta, sobre todo porque hay inconformidad con los trabajos de investigación que lleva a cabo la Procuraduría de Justicia, los comunicados que ha producido, el intento de hacer pasar el homicidio de Salvador Adame como un caso de tipo personal, como suelen ser las explicaciones en estos tipos de crímenes contra comunicadores. Ahora sí tenemos a Eli Castillo en la línea. Eli, buenas tardes. Buenas tardes, Arnold. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué lamentable que sea por estas razones. Entonces, ¿cómo les fue hoy en la protesta en Morelia, Eli? Pues, básicamente, fue una manifestación que tal vez algunos hubiéramos querido que fuera un poco más nutrida. Sin embargo, entre que las actividades diarias y los compañeros tienen que seguir, porque ahora sí que el periodismo tiene que seguir adelante. Hay que trabajar. Entre que también ha estado un poco improvisado lo que ha sucedido después del anuncio que se dio el lunes pasado de parte del Procurador de Justicia Estatal, donde informó a la familia, bueno, a la familia de los medios, a la opinión pública en general, que así fue, todos nos enteramos al mismo tiempo en un mensaje a los medios, una especie de rueda de prensa con nada más tres preguntas, lo que había pasado con Salvador después de más de las 40 días de que un comando armado lo secuestró allá en el municipio de Mújica, de la Tierra Caliente de Michoacán, una de las municipios que fue protagonista del movimiento de autodefensas. Precisamente el Procurador adjudica a un ex autodefensa y también alguien relacionado con el cártel de los templarios, Chalo Jiménez, como uno de los posibles, como el posible autor material e intelectual, por diferencias personales, dice el Procurador. Ese es el nombre, por diferencias, pero... La noticia cayó como un balde de agua fría, la familia no estaba enterada, no fue enterada antes de que habían existido estos indicios ya de que desde el 14 de junio se habían encontrado restos calcinados en un paráquete denominado la Barranca del Diablo y, bueno, tras hacer los análisis de ADN, asegurando a la Procuraduría de Michoacán que los hizo con el más estricto apego a los mecanismos y cánones que se requieren para identificar este tipo de situaciones, pues resulta que fue lamentablemente, según la versión de la Procuraduría, se trataba de los restos de Salvador, calcinados, que fue asesinado una vez que primero fue encontrado privado de su libertad, nunca hubo alguna comunicación con la familia y entre todo esto que ha pasado, hoy su esposa, Frida Ortiz, fue sometida a un cateterismo luego de que hace dos semanas sufrió un infarto al miocardio, entonces ahorita se reporta estable y esa es la situación a grandes rasgos anólogos de lo que se ve aquí en Morelia, confusión, miedo, Indignación también, Eli. Enojo. Oye, se repite este esquema de decir que se trata de asuntos personales, periodistas que mueren, hay un olvido, un desprecio, una invisibilización de líneas de investigación, como por ejemplo el hecho de que Salvador investigaba la conexión en una gasolinera entre un presidente municipal y el crimen organizado, ¿no? Sí, estoy como que se está cortando, no se está escuchando bien, pero bueno, lo que alcancé a escuchar sí es Salvador. Adame estaba haciendo unas investigaciones acerca de la instalación de una gasolinera, el procurador insiste en que son asuntos personales, desde un principio el procurador ha actuado de una forma, por lo menos llamarla extraña, dejando, soltando líneas de investigación que se podía tratar de un crimen pasional al encontrarle en su teléfono número, tres números relacionados a mujeres, con quienes según sostenía alguna relación extramarital, también por otro lado mencionó una cuestión de deudas, de unas cosechas, y finalmente, en el tercer punto mencionaba que puede ser también por su trabajo. La PGR, sin embargo, cuando tuvo conocimiento del caso, cuando lo retomó a través de la Fiscalía Especializada para Veritos Contraperiodistas, dijeron que la primera y la principal línea de investigación era el ejercicio periodístico de Salvador. Entonces, no se descarta que yo conocí a Salvador, y yo no dudo que haya sido por, más bien, yo sigo insistiendo en que fue por algunas publicaciones, por algunas cuestiones ahí que Salvador incomodaba con su canal, él era propietario, también era empresario, propietario del canal 6 local de allá, por cable, y el año pasado había sido arrestado por cubrir una marcha de mujeres para la construcción de unas instalaciones que van a poner allá en Mújica de una ciudad mujer, y lo mandó a arrestar el alcalde a su esposa y a él. Y bueno, entonces, Salvador tenía fama de ser alguien que decía, un periodista que decía las cosas como las sentía, como las pensaba. Él, en su momento también, el año pasado, que fue lo que tienes que platicar con él, manifestaba que había sido amenazado, que ya le estaba bajando también un poco al perfil de las críticas, porque pues había, hacer periodismo en Tierra Caliente es muy complicado. Hay suficientes elementos para pensar que su trabajo periodístico está vinculado con el tema de su homicidio, su desaparición primero y su homicidio después, ¿no? Y la Procuraduría no ha estado viendo eso. La Procuraduría se ha lavado las manos, y tanto la Procuraduría Estatal como la PGR es como un peloteo. Ya cuando uno se adentra en estos temas, pues uno descubre que, por ejemplo, la Fiscalía Especializada de Delitos Contra Periodistas, lo que quiere es que las fiscalías locales, que las procuradurías locales, las estatales, hagan su tarea, no que le carguen a ellos la chamba, así como que pues esto es como delito federal por tratarse de un periodista y te toca a ti, ¿no? Entonces, en este caso de El Salvador en concreto no hubo coordinación, no hubo, por ejemplo, no se le entregaron avances a la familia de parte de la PGR a través de esta fiscalía. No había contacto, a pesar de que Roberto Campa, el subsecretario de Gobernación, hizo un viaje a Morelia donde se comprometió con la familia a mantenerse en contacto e informarlos permanentemente de los avances. Les dio incluso su teléfono particular y pues no les tomaba el último las llamadas. La familia sufrió un desdén de principio a fin de parte de las autoridades. Tal vez salvo la atención médica de la señora Frida, que ahora que sufrió el infarto, pues ahí ya hubo la mínima atención de darle un espacio en el hospital de público, que es el hospital civil, como se le llama acá, y de atenderla ahí con lo mejor que se pudiera. Salvo eso, tal vez, y algunas guardias que les han puesto ahí para protegerlos, pues lo demás ha sido nulo, ha sido un desdén. Y que ayer la familia, a través de la hija Navidad, Navidad Adame, salió a reclamar precisamente eso, a pedir que se hagan unos exámenes de ADN independientes para tener la certeza al 100% de que se trata de los retos de su padre. Eli, pues muchas gracias. La situación prosigue, prosigue muy delicada en el tema de agresiones a periodistas en todo el país. Te mando un abrazo y estamos en contacto, ¿te parece? Hecho. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias a ti, Armando. Buenas tardes. No, a ti por tenerse enterado de lo que pasa allá. Bueno.